Y nuevamente se presentaron conflictos en el sector del Echadero 2. Esta vez la asociación de propietarios Pedro Poma 25 fue agredida a intentar realizar una instalación eléctrica en la zona. No se respetaron ni a los niños ni a las mujeres. Tensión en el Echadero 2 de Chilca. Pobladores de dos diferentes asociaciones tuvieron un enfrentamiento de palabras entre sus representantes vecinos después de que la asociación de Pío Zarove interrumpiera una instalación eléctrica en el terreno del Echadero 2 que realizaba el grupo vecinal Pedro Poma 25 de septiembre. Nosotros, ¿cuándo vamos a hacernos valer? Se agarran con los niños, empiezan a insultar. Según la secretaria de la asociación de propietarios Pedro Poma 25 de septiembre, Álida Ártica Alaya, manifestó que la parte de los manifestantes de la asociación Pío Zarove, aproximadamente 40 personas, habrían empezado a agredir a cualquiera que realizaba la instalación eléctrica. Sin quedar contentos con esto, empezaron a golpear a los niños, mujeres y a una adolescente. Tenemos ya las garantías, incluso nos han pedido las pruebas y lo tenemos las pruebas de los señores que son unos agresores. Nosotros no podemos vivir. Imagínate, a una niña de 15 años pegarle, eso no es justo, agarrarse con una niña. Hasta el lugar se acercó la gobernadora de Chilca, Isabel Padilla, para tratar de calmar los ánimos, dejando claro que el terreno en conflicto ya pertenece a la población de la asociación del grupo vecinal Pedro Poma 25 de septiembre. Ellos han sido, les han cortado la luz ya más o menos dos meses atrás, ya entonces a los de Echadero 2, ¿no? Echadero 2, si no me equivoco, a los propietarios, ¿no? Ellos han solicitado un permiso a electrocentro con su, ya como propietarios para que se instalen. Ya entonces ahora tienen aquí la resolución para que se puedan instalar. Es por eso mi presencia aquí, para que ellos puedan instalarse de una manera pacífica, tranquila, ¿no? Que no haya interrupciones de repente. El caso llegó hasta la comisaría de Chilca, porque habían personas que no tenían nada que ver con el tema, sin embargo fueron agredidas por la población Pío Zarove, que no está de acuerdo de que el terreno ya pertenezca, al parecer, al otro grupo de pobladores. Venieron en grupos en Mancha los de Pío Zarove, nos han agredido, ahí tenemos una niña agredida, casualmente venía a hacer la denuncia. Felizmente ha venido la policía y ellos han venido a, ¿cómo se llama?, a regularizar un poco, pero con todo, como ellos son Mancha.